Pues vine para hacer un concierto en la ciudad de Bata en el boom verano y estoy aquí también para presentar mi nuevo trabajo, mis dos nuevos videoclips que hace un mes salieron y por eso estoy aquí. Son trabajos que la gente está recibiendo muy bien, lo que he encontrado en la ciudad de Bata y estamos trabajando para ello, ¿no? Yo creo que esas canciones están gustando mucho y están dando mucho de qué hablar. Bueno, la verdad, Bata es una ciudad que recibe muy bien a la gente, hay que decirlo, Bata es la casa, Bata es una ciudad que entrega mucho amor a los arcesas de Guinea Ecuatorial. La aceptación en la ciudad de Bata está siendo muy positiva, de hecho en el concierto que hicimos hace días la gente estaba cantando a viva voz la canción, algo que me sorprendió muchísimo. Estoy muy contento por la recepción del público en esos dos nuevos temas y no me lo esperaba la verdad. Bueno, los vídeos se han rodado en primer lugar aquí en la ciudad de Bata por compañías de vídeos de Bata y hemos estado, el vídeo de Sexy Paquita se rodó prácticamente en tres días. El de Gracias a Dios se hizo en la ciudad de Malabo, fue una colaboración con Casco Jackson, pero pese al trabajo que se requiere al hacer un vídeo, la edición y el montaje suele tener más tiempo, ¿no? para poder realizar todo el trabajo en general. Pues es mucho tiempo y es mucho trabajo, simplemente hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucho aguante para que el trabajo te salga positivamente. Bueno, para los demás artistas, ¿no? Los que están empezando en el panorama de la música urbana, yo suelo decir que hay que ser tú mismo para triunfar en la vida, hay que tener confianza y mucha autoestima, porque si no confías en ti mismo, no esperes que la gente va a confiar en ti. Así que tienes que transmitir confianza a la gente, tienes que saber que lo que estás haciendo vale la pena y que la música también sirve para educar. Un consejo para ellos, que sigan trabajando, que sean ellos mismos y que tomen mucho lo que están diciendo en serio y que se curen mucho la letra de las canciones, porque a veces la letra que dicen las canciones puede ser positiva y negativa. Así que es muy importante que cuando van a grabar canciones en los estudios, que controlen lo que van a decir, porque estás educando a toda una generación. Y es importante que esos artistas nuevos que sepan que tienen una responsabilidad en sus manos, es lo que más cuenta.